Un hogar es donde eres tú misma, sea con compañía o tú solo. Es tu refugio, donde te quitan los tacones y te sueltas el pelo. Eso es un hogar. Soy española, nací en Alicante, en la costa del Mediterráneo, y me he criado en el barrio de Altozano. Mis momentos más memorables fueron mi crianza, y eso es lo que ha hecho que tenga los pilares de valores que tengo hoy en día. Familia para mí significa amor, en todos los aspectos y circunstancias en las que te puedas encontrar en tu vida. La persona que me motiva a ser la mejor versión de mí es mi madre, definitivamente. Es una mujer que tiene un corazón incondicional para todo el mundo. No conozco mejor persona que mi madre. Las cosas que me encantan y me enamoran de Casa de Campo es que te conectas con la naturaleza. El sol me da energía y me renueva. Es una ciudad dentro del mismo resort. Lo que más me gusta de la gente dominicana es su amabilidad. Que ellos te reciben con los brazos abiertos y con una sonrisa siempre. Su país es tuyo. Me encanta el sazón, la cultura musical, la historia. República Dominicana lo tiene todo. Yo conocí Dominican Republic Society and International Reality por mediación de Sergio Jack. Él me mostró la fuerza de la marca y lo que representa, que es lujo, exclusividad y un servicio excelente. Me encanta dar servicio excepcional, pues es satisfactorio para ambas partes y ver a ambas partes vendedor y comprador felices.